Para continuar poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido en este tiempo, es necesario que nuestros teléfonos tengan las mejores condiciones, sobre todo en almacenamiento. Es posible que nos hayamos encontrado con un mensaje en nuestro celular indicándonos que no podemos tomar fotos o videos, ni tampoco instalar nuevas aplicaciones. Por eso, en esta ocasión hablaremos de aplicaciones que nos ayuden a optimizar el espacio en nuestros teléfonos. ¡Comencemos! Número 1. Desactivar descarga automática de WhatsApp. Cuando utilizamos WhatsApp, la aplicación automáticamente descarga fotos, videos, audios o archivos. Eso implica que el espacio en nuestro celular se llene rápidamente. Pero podemos cambiar eso. Entramos a nuestra aplicación de WhatsApp, presionamos los tres puntos de la parte superior derecha, vamos a ajustes, luego a la opción almacenamiento y datos. Ahí nos aparece la opción descarga automática y a cada elemento le vamos a quitar los checks, lo que significa que vamos a desactivar la descarga automática de fotos, audios, videos y documentos. Una vez que desactivamos todo, damos OK. Número 2. Administración de espacio en WhatsApp. Regresamos a los ajustes y ahora vamos a la opción almacenamiento y datos y presionamos donde dice administrar almacenamiento. Ahí encontramos una lista de los archivos que ocupan más espacio en WhatsApp para directamente seleccionarlos y borrarlos. También podemos ver fácilmente los archivos de imagen y video que nos han enviado varias veces para borrarlos fácilmente. Por último, podemos ver los chats que más espacios están ocupando en mi teléfono, seleccionar los archivos que me han enviado y eliminarlos directamente. Número 3. Borrar chats de WhatsApp automáticamente. Ya con eso nos ahorramos mucho espacio, pero hay otras maneras de lograr reducir la cantidad de archivos que guarda nuestro teléfono. Entre más chats tengamos, más espacio ocupan. Configuremos esto. Siempre en la aplicación, vamos a la opción de ajustes y presionamos donde dice cuenta. Luego presionamos privacidad. Y luego nos vamos a la opción que dice duración predeterminada de mensajes. Aquí podemos elegir cuánto tiempo debe pasar para que los chats que tengas en WhatsApp se borren automáticamente. Nosotros elegimos el tiempo que consideremos mejor. Pero, ¿qué pasa con todas las fotos y videos que teníamos guardado en nuestro teléfono y no queremos borrar? Número 4. Guardar en Google Fotos. Hay una forma de guardar nuestras fotos y videos, pero sin tenerlas en la memoria de celular, sino en la plataforma de Google Fotos. Una aplicación que viene vinculada a nuestro correo de Gmail y funciona así. En algunos teléfonos la aplicación ya viene instalada, pero si no, podemos buscarla en Play Store. Ahora, escribimos Google Fotos y descargamos. Ya en la aplicación, elegimos la calidad y la forma para guardar nuestras fotos y videos. Vinculamos a un correo de Gmail, presionamos en Confirmar y luego la aplicación comenzará a guardar todas las fotos y videos que están en la galería del celular a la nube de Google. Una vez que terminó de guardarse todo, podemos borrar las fotos y videos de nuestro teléfono, pero seguirán en Google. Para esto, nos dirigimos al menú y seleccionamos la opción Liberar espacio. Ahí, la aplicación nos indicará qué archivos ya están respaldados en la nube y nos permitirá borrar nuestra copia local de forma automática. La desventaja de usar esta aplicación es que para volver a ver nuestras fotos o videos, vamos a necesitar de una conexión a Internet. Número 5. Gestionar nuestros archivos en Google Files. Google Files es una aplicación que nos permite administrar los archivos que tenemos en nuestro teléfono. No solo fotos o videos, sino también documentos, descargas, etc. También explora los archivos de nuestro teléfono indicándonos qué archivo consume más espacio o si tenemos algún documento, foto o video repetido. Para empezar, debemos descargarla de Play Store. Una vez en la app, si ya tenemos nuestro correo abierto en el celular, solo vamos a autorizar a la aplicación a acceder a nuestros archivos y a realizar respaldo de todo lo que tengamos en el celular. Encontraremos opciones para guardar, descargas, imágenes, videos, audios, documentos y archivos y aplicaciones. Por último, una opción que siempre tenemos es revisar los archivos de nuestro celular periódicamente y borrar los que ya no necesitamos. Esto ha sido todo por esta ocasión. Hemos aprendido cómo optimizar las memorias de nuestros teléfonos de diferentes maneras. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales y buscar en Odisí todos los videos que hemos visto. Hasta la próxima.